Bueno amigos, y aquí están los hombres que mañana retacan los campeones en pareja Pretty Deadly en el evento Deadline de NXT. Nunca antes he hecho ese concepto, sobreviviente de hierro. Qué combate, cinco hombres y cinco mujeres buscando esa gran oportunidad de lo mejor de esa marca. No lo olviden mañana, pero bueno, vamos a ver cómo les va a ciertos guachafitosos tratando de conquistar los campeonatos en pareja. La verdad, qué suerte, qué honor y qué felicidad me da ser parte de la mejor lucha libre del mundo y saber que mañana nos espera más de la misma en NXT Deadline, mientras se luce aquí Xavier Woods. Y mira, vuelta al mundo con quebrador, aquí aterrizaje por Soso. He visto a este muchacho por las redes. Leonard Vinci, porque lo llamo en francés, aunque es italiano. Compadre, qué fuerza la de ese hombre. Y es Lugado, queda por Coté. Oye, yo que estaba hablando también de Javierito Maderas. Estaba luciendo Xavier Woods. Y de repente Giovanni Vinci lo detiene como lo hace y ahora donde lo deja Vinci lo toma. Mira, 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 la fuerza del campeón intercontinental. Y patada para Ricochet por estar Lelo. Y, ah, qué pisotón, Dios mío, lo aplastó. Es todo, es todo. Uno, y dos. Dios mío, ¿tuviste el impacto de esa bota sobre Xavier Woods? Está perdido absolutamente Xavier Woods. Y ahora mira, le pisa el brazo izquierdo, dejándolo atrapado para que... ¡Uy, se encargue ahora, Lugado! Bueno, es ahí donde lo quería tener para justificar mucho más mi apreciación. ¿Qué rayos tenía que hacer aquí del señor Xavier Woods con su compañero Kofi Kingston cuando mañana quieren ser campeones? A mí me parece muy inteligente y muy honesto. Dijeron, sabemos cómo terminan las firmas del contrato. Sabemos que estos individuos van a atacar a Ricochet una vez el contrato esté firmado. ¿Por qué no adelantamos la pachanga y venemos a... Llegamos aquí a defender a nuestros muchachos desde ya? Eso no es verdad. Ellos adelantaron una situación que nunca se produce. Tenemos a Ludwig Kaiser, tenemos al campeón intercontinental, tenemos a Leonardo da Vinci, como yo lo llamo con respeto porque él hace obras de arte en el ring. Y mira cómo se sigue luciendo Ludwig Kaiser. Directamente a la cabeza. Y tiene más. Sin embargo, respuesta de buena manera, montado en lo más difícil de la posición. Ahí arribota, la buena patada llega. Mira cómo cae. Mira cómo cae. Se tuvo que elevar y mucho. Pero igual se salió con la suya. Campeones en pareja de NXT. Ellos también saben lo que significa ser campeones en pareja de esa marca. Sí. Y... Y... Solito. ¡Nudwig Kaiser! Es sólido este alemán. Y... Y... ¡Ah! Déjaselo, déjaselo, déjaselo. ¡Oh! Déjaselo ahí. Tatuadito. Oye, pero está en el barrio equivocado y lleva demasiado tiempo en él. Es el problema. Qué masazo a la espada. Dale tú, Vinci, dale, Leonardo. Píntame otra. Otra escultura. Bueno, las esculturas no se pintan, pero ustedes me entendieron. No sé si se pueden pintar. ¿Por qué no se esto es WWE? ¡Oh! ¿Quién le enseñaría eso? Te pique cómo sonó esa. ¿Quién le enseñaría eso? Oye, tomando una página del libro de jugadas de Gunter. Bueno, bastantes que se ganó él cuando Gunter quería que se espabilara. Oh, hablando de espabilarse. Lo está haciendo Xavier Woods. Ahí arriba montado en lo más alto, en esa esquina. Este muchacho es muy completo. Así como hace cosas de defensa increíble. Todo el tiempo. Y a lucirse. ¡Oh! También sabe volar. Torpedos en el cuerpo de Ludwig Kaiser. La celeba y cómo la celeba. Y ahí va el relevo directo para Kofi Kingston. Vamos para Vinci. Vamos, Leonardo. Sigue pintando. Y esculpiendo. Oye, pero es el que le está... ¡Eh! Haciendo un collage inesperado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se le engancha ahí. Yo parado lo vi venir. En el esquinero. Rápidamente la velocidad del hombre que dijo que va a estar en la batalla real. La primera superestrella que lo anunció. El ex campeón de WL. ¡Oh! ¡Coblacha cruzada! Dios mío. No voy a contar ahí. No voy a contar ahí. Será tan impresionante la batalla real como lo está haciendo esta noche aquí luciéndose. Viene con más energía pura. Kofi Kingston, nuevo día. Y machetazos de pierde en el abdomen de Vinci. Qué carrera tan hermosa ha tenido Kofi Kingston. Altibajos. Pero es un hombre que siempre ha sido amado por el universo con un talento estratosférico. Pero busca pleitos como nadie. Mala conservado. No hay problema hacer el paraíso, papá. Dale, Vinci. Dale, Vinci. ¡Oh, lo madrugó! Directamente a la pierna. ¡Cómo lo derriba! ¡No, no, 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 no! Lo de Kaisen lo ancló y Vinci lo remató. Ahora se pintó Leonardo. ¡Acompañía Sixtina! ¡Qué antebrazo europeo precioso! ¡Buena combinación! Está solo. Está solo y abandonado. ¡Ah! Baño de agua para Cody y compañía. Se lo enviaron de regalo al propio Maiko. ¡Eso es dominio, papá! Punto en boca. ¡Tienes gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina